Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del goleador 24-0-2. Yo soy su servidor Paulo Gordon y os estoy bien, espero que ustedes están bien. Continúa el camino rumbo a la gran final de la Copa Libertadores 2021, final que en principio será en el Estadio Maracaná en el próximo 30 de enero del 2021. Tras la mayoría de los choques de ida de los octavos de final, hoy les traigo mis pronósticos de la mayoría de los choques de vuelta. Muy bien, ya es más preámbulos, comencemos. Primero vamos con el cruce entre Guaraní y Gremio. En la ida en el Defensores del Chaco, el conjunto gaucho consiguió una importante ventaja de 0-2. Los goles fueron obra de Yempierre al 56 y el Pepe al 86. Para colmo de males para el Guaraní, Jorge Morel se fue expulsado al 89, por lo que será baja para la revancha en Porto Alegre. Ahí veo sumamente complicado que el conjunto paraguayo remonte, pero no imposible. Lo intentarán, pero al final el gremio será el ganador y por consiguiente se clasificará a los cuartos de final. En la ida del cruce entre Liga de Quito y Santos en la capital ecuatoriana, el Peche consiguió una ligera ventaja de 1-2. Los tantos del conjunto brasileño fueron de Jefferson Soteldo al 7 y Marinho de Penal al 59. Yogan Julio anotó el tanto del conjunto ecuatoriano sobre el final del primer tiempo. En la revancha en el Urbano Caldeira, la Liga de Quito peleará, pero al final tendremos empate, algo que clasificará al Santos a los cuartos de final. Continuamos con la llave que involucra al vigente campeón de esta competición, el cruce entre Racing y Flamengo. En el primer round en el cilindro de Avellaneda, al 13, Héctor Fertoli adelantó a los locales, pero poco le duró la alegría a Racing, ya que dos minutos después, Cabigol empató para el Mengao, siendo el 1-1 definitivo. Un partido emocionante y polémico en donde le llegaron a anular dos goles a la Academia. Un empata a uno que beneficia más al conjunto brasileño por los goles de visitante. Eso sí, el Flamengo podrá contar con Mateus Tuller y Nathan de Sousa para la revancha en Río, ya que fueron expulsados en la ida. En dicha revancha en el estadio sede de la gran final, creo que el vigente campeón de esta competición sentenciará la eliminatoria, clasificándose a los cuartos de final. En el 25 de noviembre debíamos haber tenido la ida del choque entre el Inter de Porto Alegre y Boca Juniors en el estadio Beira Río. Sin embargo, debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona, la Conmebol decidió postergar el partido para el próximo martes 2 de diciembre, por lo que la revancha será en el miércoles 9 del mismo mes. En consecuencia, esta será la única llave en donde aún no daré mi pronóstico para la vuelta. Dicho pronóstico lo daré en la pestaña de la comunidad del canal, después del choque de ida. De paso, estén atentos a dicha pestaña, ya que ahí también estoy subiendo contenido muy interesante. Bueno, volviendo al primer round de esta llave, acá ratifico mi predicción y creo que tendremos empate. Ahora vamos con el cruce entre Independiente del Valle y Nacional. En la ida en Quito, tuvimos un partido emocionante, pero en donde los goles brillaron por su ausencia. Lo más llamativo es que el IDV realizó la brutal cifra de 32 remates, pero solo 6 fueron al arco. Además, tuvo un 79% de posesión. Bueno, definitivamente Nacional sacó un buen resultado en su visita a Quito. Todo está abierto para la revancha en Montevideo. Aquí me voy a arriesgar. Pese a que el bolso es local, creo que el actual campeón de la Sudamericana estará entre los 8 mejores. Continuamos con la atractiva llave entre el Atlético Paranaense y River Plate. En el primer round en Brasil, al 57, Guilherme Bisoli adelanta a los locales, siendo el único remata al arco del conjunto brasileño en todo el partido. Tras la expulsión de Reinaldo Nacimento del Paranaense casi 10 minutos después del gol, todo parecía que este equipo se iba a llevar la victoria. Pero los millonarios no se rindieron y rescataron el empate al minuto 90. Ahí, Paulo Díaz anotó el 1-1 definitivo, resultado que beneficia más a River por los goles de visitante. En la revancha en Libertadores de América, creo que los dirigidos por el muñeco Gallardo eliminarán al Furachao, clasificándose a los cuartos de final. En el general Pablo Rojas tuvimos la ida del enfrentamiento entre dos clubes con escudos muy similares, Libertad vs. Wilstermann. Ambos nos defraudaron, regalándonos otro partido muy emocionante, aunque tuvimos que esperar hasta el segundo tiempo para ver los goles. Ahí, Julio Enciso al 46 y Óscar Cardoso al 69 pusieron en ventaja a los locales. Posteriormente, un cabezazo de Osorio Botello al 74 descontó para el conjunto boliviano, pero cinco minutos después se fue expulsado Ismael Vanegas, por lo que será baja del Visterman para la vuelta. Para finalizar la calamidad del aviador, Adrián Martínez les propinó el tercero al 96. De esta manera, Libertad fue el único local que ganó en los duelos de ida de los octavos que se jugaron en esta semana. Otro dato llamativo es que esta fue la primera victoria de Libertad en esta competición desde que la misma se reanudó. Sin duda, este 3 a 1 es una buena ventaja para la revancha en la altura. Ahí creo que Visterman dará guerra, pero al final tendremos empate, por lo que el clasificado será el conjunto paraguayo. Y culminamos con el cruce entre el poderoso Delfín y el Palmeiras. Ya hablando en serio, en el primer round en Manta no hubo sorpresas, ya que el Verdao se impuso por un contundente 1 a 3. Los tantos visitantes fueron obra de Gabriel Menino al 18, Ronnie de penalti al 36 y de Rafael al 60. Nueve minutos después del tercero, llegó el descuento del cetáceo, el cual fue un autogol de Ramírez. Lo más curioso respecto al mencionado Ramírez es que un día después le rescindieron el contrato. ¿Coincidencia? En la revancha en Brasil veremos una cómoda victoria del conjunto local. En síntesis, según mis predicciones, a falta de que dé mi pronóstico del clasificado entre Internacional y Boca, estos serían los clasificados a los cuartos. Gremio, Santos, Flamengo, IDV, River Plate, Libertad y Palmeiras. Entonces, así quedarían los cruces de esta fase. Bueno chicos, hasta acá llega el video del día de hoy. Recuerda que tú puedes dejar tus pronósticos en los comentarios, pero con respeto. Ya sabes, si te gustó este video, dale like. Una vez hecho esto, tienes que ir por la opción de todas las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También comparte el presente video. Acá en la descripción tengo un par de videos muy interesantes del canal. Bueno, esto ya fue todo por el día de hoy. Saludos a todos. Chao cracks. Hasta la próxima.